Hola mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo por acá María Zúñiga desde Orlando, Florida con las informaciones para cada uno de ustedes. Estaremos hablando en cuanto al estímulo económico lo que dijo la secretaria de prensa y también lo que ha mencionado el presidente de la Reserva Federal con respecto a los créditos y también con respecto al estímulo económico. También estaremos mencionando que Bernie Sander ha recaudado una gran cantidad de dinero con respecto al meme que les comenté en los vídeos anteriores no se pierdan esto amigos y también estaremos mencionando las palabras de Nancy Pelosi al día de hoy y para finalizar estaremos hablando que el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy estará reuniéndose con el expresidente Donald Trump. Bienvenidos amigos a este su canal como siempre recordarles aquellos que no se han suscrito porque muchas de las personas ven los vídeos pero todavía no se han suscrito a este canal y si les aporta información importante y les gusta bueno les invito a que se suscriban en este botón que está por acá a lo largo de todo el vídeo está un botón por acá en el cual le puedes dar suscribir al canal y así la información te llega al momento. También al final del vídeo está una foto donde puedes darle clic allí y de una vez estás perteneciendo al canal para que si te lleguen todas las notificaciones. De inmediato saludar a los que primero comentan y ellos son Jonathan Crespo, Gerhard Graham y también Joe Caballero gracias por estar allí siempre pendiente a todos los que dejan sus comentarios estoy allí respondiendo a cada uno de ustedes y dejándoles un corazón. Hoy miércoles 27 de enero de 2020 estamos acá para hablarte del estímulo económico lo que ha dicho la secretaria de prensa James Saki ha mencionado el día de hoy que el presidente Joe Biden y la vicepresidente Kamala Harris están comprometidos con el congreso para llevar este alivio económico del COVID-19 y describió las conversaciones como productivas ella no mencionó detalles en cuanto a estas conversaciones pero ha dicho que están productivas a lo que ustedes han mencionado que ya están en el poder y deben abocarse primero al paquete de estímulo y dejar las otras conversaciones o los demás temas para luego. Déjenme acá abajo en los comentarios amigos sus opiniones. El presidente de la reserva federal Jeremy Powell ha mencionado que mantendrá las tasas de interés estables y continuaría comprando 120 billones cada mes en bonos del tesoro y bonos hipotecarios. Él ha mencionado con respecto a la economía estadounidense está presentando aún riesgos considerables causados por la pandemia del COVID-19 y descartó que un mayor apoyo fiscal podría impulsar la inflación. Él se está refiriendo a que muchos de los congresistas han mencionado que el paquete de estímulo causaría una inflación a lo que él ha mencionado que estoy más preocupado para lograr una recuperación completa en las vidas de las personas y el daño que esto hará a la capacidad productiva que por la posibilidad de una mayor inflación. Estas son las palabras al día de hoy en su informe y él también dijo estamos muy lejos de una recuperación total, 9 millones de personas están en desempleo, el ritmo de las vacunas y la llegada de nuevas variantes del COVID-19 todavía amenazan a la población y un total pico de la pérdida de empleos durante la recesión del 2009. Pero sin embargo él ha mencionado que en varias oportunidades le ha mencionado al gobierno que le sea dada la ayuda económica a las familias que tanto la necesitan en este momento porque la crisis podría ser peor. Él ha dicho a los legisladores a mantener el alivio directo a los hogares y empresas en dificultades porque advierte sobre los riesgos de retirar el apoyo demasiado pronto. Estas son las palabras del presidente de la Reserva Federal al día de hoy que les se ha dado lo más rápido posible el estímulo económico a todas las familias. La Reserva Federal no pudo detener la masiva venta del mercado incluso cuando dijo que mantendría las tasas de interés sin cambio cerca de cero y que también se mantendría comprando estos bonos. La bolsa de valores ha caído históricamente, el Downs Industrial perdió 633.87 puntos o 2.1% a 30.303,17 en su peor día desde el 28 de octubre. El Standard & Putt 500 también cayó un 2.6% a 3.750.77 cayendo desde un máximo histórico sufriendo su mayor caída en tres meses. Recuerden ustedes amigos que en el vídeo anterior estuvimos hablando con Marvin Martínez acerca de la bolsa de valores en el cual él ha mencionado que tampoco los inversores deben preocuparse cuando la bolsa cae porque son oportunidades. Ahora vamos a hablar de Bernie Sanders recuerden la foto que se volvió viral la semana pasada que la han usado para recaudar fondos debido a unas camisetas que se vendieron con esta popular imagen se han recaudado hasta ahora 1.8 millones de dólares para organizaciones benéficas así como ustedes lo escuchan amigos esta foto se volvió viral la estuvimos comentando en vídeos anteriores y este dinero el senador lo ha utilizado para donarla a organizaciones benéficas. Él ha mencionado el día de hoy incluso esta cantidad de dinero no sustituye a la acción del congreso y haré todo lo que pueda en Washington para asegurarme de que los trabajadores de Vermont y de todo el país obtengan el alivio que necesitan en medio de la peor crisis que sufrimos. Como ustedes lo escucharon amigos esta foto viral ha recaudado esa suma cantidad de dinero el cual será donada a organizaciones benéficas y que él seguirá trabajando en Washington para que los trabajadores de todo el país puedan obtener este alivio económico que tanto están esperando. Así que bueno muchos de ustedes me han comentado que el senador Bernie Sanders está trabajando duro en cuanto a esto del alivio económico y ya ven ustedes lo que ha pasado con su foto viral. Nancy Pelosi ha dejado una carta a sus colegas demócratas el día de hoy donde ha mencionado varios eventos que han ocurrido este año y uno es la toma del Capitolio el 6 de enero, la toma del presidente el 20 de enero y también habló del juicio político en contra del expresidente Donald Trump. Ha instado a sus colegas que hoy deberían escribir su historia de lo que ocurrió el 6 de enero y terminó diciendo a medida que continuamos nuestro trabajo para la gente debemos hacerlo en oración, solemnidad y valentía. Saquemos fe e inspiración de las palabras finales del poema que Amanda Gorman compartió con la nación hace una semana porque siempre hay luz si somos lo suficientemente valientes para verla, si somos lo suficientemente valientes para hacerlo. Estas fueron las palabras de Nancy Pelosi al día de hoy donde no ha mencionado el paquete de estímulo económico, lo último que ella mencionó la semana pasada fue que la legislación estaría lista para el primero de febrero y estaremos aquí pendientes para ver si van a cumplir esta fecha que ella ha mencionado y ustedes también déjenme acá abajo en los comentarios que piensan acerca de esto. Y para finalizar el líder de la minoría de la cámara de representantes Kevin McCarthy se reunirá esta semana con el expresidente Donald Trump donde intentará manejar las tensiones latentes de los republicanos en la cámara de representantes en medio de las consecuencias de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio y el consiguiente juicio político. McCarthy votó esa noche para rechazar a los electores de Pensilvania pero luego dijo que el expresidente Donald Trump tenía cierta responsabilidad por la violencia. El expresidente Donald Trump y algunos de sus partidarios han mencionado que los disturbios del Capitolio fueron hechos ocurridos por la izquierda a lo que Kevin McCarthy le ha mencionado en una llamada telefónica que los manifestantes de la izquierda no eran los culpables de la violencia. Bueno estas son las cosas hasta el día de hoy que es lo que ha sucedido amigos te veo en un próximo vídeo gracias por estar acá siempre pendiente me gusta cuando dejas tu opinión y comentario acerca de todos los temas que vamos hablando también aprecio tus saludos y desde la ciudad de donde me escribes gracias te veo en un próximo vídeo amigo que Dios te bendiga recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece hasta luego bye